El Real Madrid estará en la final de Belgrado. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al día ATV. Efectivamente, toca hablar de que el Real Madrid va a estar en la final de Belgrado. Contra todo pronóstico, este equipo se ha metido en la final de la Euroliga, tras un partido tremendamente disputado, competido, donde el Real Madrid volvió a demostrar el carácter competitivo que tiene en grandes citas, que más allá de que llegue en mejor o peor estado, es un equipo que tiene esa capacidad de reponerse a la adversidad, luchar contra todo y contra todos. Y cuando el Barça tenía durante el partido esa ventaja de 11 puntos, durante el tercer cuarto, tras terminar la primera parte, uno tenía la sensación de que era prácticamente imposible poder remontar el partido. Y de hecho empezamos muy bien, pero el Barça tuvo capacidad de respuesta. Lo dicho, el equipo me gustó mucho su espíritu. A nivel baloncestístico, en el tercer cuarto, para mí, he visto al mejor Real Madrid defensivamente. Hubo minutos extraordinarios, tremendos, de multiayudas entre todos los interiores y los exteriores, para frenar a Mirotic, la probítola, Calates, intentar ayudarse unos a los otros para trabajar colectivamente, para frenar al FC Barcelona. ¿Por qué este partido, para poderlo remontar, tenías que bajar el culo atrás y darle intensidad, darle agresividad? Dicha agresividad que vimos en ataque también, mediante la lucha en el rebote ofensivo de nuevo, contra el Barça, donde sabemos que podemos hacerles daño. Y luego en las penetraciones de gente como Jules, Fabián Coser, Momento Avalde, que también vimos en la segunda parte, después de estar desaparecido al principio del partido. Y de gente, pues que sabe que siempre va a haber una ventanita por donde entrar al partido. Gente como Sergio Jules, que tiene ese liderazgo, que ya sabéis que yo he sido sumamente crítico con Jules. Me alegro de que me cierre la boca en este tipo de partidos. Es un jugador inconmensurable en cuanto al status quo que tiene, en cuanto a creer en sus posibilidades, su personalidad, su confianza. Ejerció de base único porque Nigel Williams-Goss se torció el tobillo y no volvió a jugar desde la segunda jugada del partido. Y insisto, el Madrid, sin prácticamente bases, ha ganado al FC Barcelona. Para mí tiene un mérito brutal, brutal. Y por dentro, Tavares y Poirier, aportando su granito de arena. Poirier en la segunda parte, Tavares en la primera. Y Yavuzel, no me lo quiero dejar. Rebote ofensivo clave, triples clave. Y esta vez sí, respondiendo a Nikola Mirotic, el cual le había comido la tostada en varios duelos, varios partidos anteriores. Gavidec, que nos da también parte de ese espíritu, no me lo quiero dejar. Creo que nos dio bastantes intangibles de esos que a veces no se valoran. Pero Gavidec tiene que ser un jugador importante, más esta temporada, si cabe, con los problemas que tiene el equipo. Lasso encontró soluciones. Me gustó que todos ayudaron a subir el balón a Sergi Joule, Gavidec entre otros. Creo que esta vez Lasso consiguió que el grupo, ante ciertas situaciones donde a priori el Barça era superior, supo responder. Y supo responder en el 5-5 defensivo. Y en el 5-5 ofensivo, cuando prácticamente era imposible poder atacar el aro, Coser y Joule hicieron muchísimo daño. Fabián, pues bueno, como hace cuatro años frente al Fenerbahce, ejerciendo como MVP en la oscuridad. Y cuando se le necesitan grandes citas, suele ser un jugador que aparece. Entonces, llegando así a la final, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede ocurrir. No voy a hablar del arbitraje, que me pareció por momentos lamentable. No voy a entrar. Pero del partido, lo dicho, me quedo con la labor defensiva sobre todo. Me quedo con la capacidad de reponernos tras un malísimo segundo cuarto. En el último cuarto, en los puntos de inflexión, supimos hacer lo mejor que el FC Barcelona. Y como dijo Nicola Mirotic, el Real Madrid jugó mucho mejor. Y no lo digo yo, lo dijo la estrella del Barça. Por cierto, Yassi Kedisius, demostrando que no sabe perder. Nada nuevo bajo el sol. Y el Barcelona, que es un grandísimo equipo. Brandon Davis hizo un gran partido de nuevo contra el Real Madrid. Sanly estuvo más desaparecido. Pero Mirotic estuvo espectacular, demostrando que es uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Más allá de la tirria personal que le tengo, yo reconozco el valor baloncestístico de este tipo. En lo personal no. Pero baloncestísticamente es un jugador único. Para mí, a día de hoy, es el mejor cuatro de Europa. Y lo digo así de claro, para los blaugrana que entran en el canal. Oye, yo valoro las cosas buenas del Barça. Y por eso valoro más si cabe el triunfo del Real Madrid ante su máximo rival. Pero lo dicho, Yabuzel, Coser, Yul, Abalde, Rudy. En unas circunstancias muy especiales, hizo sus aportes también dentro del valor intangible de la defensa en la multiajuda. Desde el lado débil. Y lo dicho, vamos a necesitar a todos. A todos. Porque ahora andamos cortitos de plantilla. Goss, no sé yo si va a estar para la final. Eurtel no creo que vaya a entrar en detrimento de Goss. En sustitución de Nigel Williams-Goss. O sea que tendremos que tirar con Yulia Abalde en el puesto de base. Y a partir de ahí, Taylor me gustaría que pudiera aportar más en defensa. Prácticamente no jugó. No sé cómo está. Pero para Alasio es un jugador siempre muy importante el sueco. Así que espero que esté. Hanga exactamente lo mismo. No tuvo su partido. Pero Alan Hanga es un jugador en el cual he ido confiando en esta fase de últimos meses de temporada. Junto a Gaby de aquí y otros. Así que esperemos. Una gran versión del equipo en la final. Que la vamos a necesitar frente al actual campeón. A recuperar energía, aire. Y vamos a ver si disponemos de Nigel Williams-Goss. Que sería importante porque en el puesto de base andamos tremendamente justitos. Chicos, me gustaría leer vuestros comentarios de este partido vibrante que vivimos frente al Barça en el Clásico. Que me dejéis vuestra opinión. Al final el Real Madrid, es verdad que el Barça le tuvo muy tomada la medida en los últimos partidos. Claramente fue mejor en la mayoría de los mismos. Aunque en el último no están ganando en el Palau Blaugrana. Pero el Barça fue manifiestamente superior. Jugando un mejor baloncesto, más rico conceptualmente. Pero ayer el Madrid mereció ganar. Porque jugó mejor en los momentos críticos. Y ante las adversidades y problemas, pues supo jugar muy bien. Frenando a gente como Dan Texum. Corey Higgins apareció muy poquito. Yo creo que es un jugador que todavía necesita coger estado de forma. Pero cada uno con sus problemas. Y creo que el Real Madrid estaba más diezmado, obviamente, que el Barça. Porque en el puesto de uno tenemos unos problemas tremendos. Sin Tomás Eurtel, sin Carlos Alocen, sin Williams-Goss. Entonces, en cuanto a problemas y handicap. El Real Madrid, desde luego, tenía bastantes más problemas que el Barça. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión respecto al partido. ¿Qué os pareció ayer el Real Madrid? Donde yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el Aso lo hizo muy bien. Y que los chicos estuvieron sensacional. ¿Y qué esperáis para el partido frente a Nadoluefes? Lo dicho. Os quiero leer. En el cajón de comentarios me dejáis vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!